La Secretaría de Obras Públicas de Guanajuato analiza la posibilidad de hacer puentes vehiculares que ayudarían a mejorar la vialidad en la ciudad de León. Al respecto, José Arturo Durán Miranda, titular de esta dependencia, señaló que aunque todavía no se tiene presupuestado el costo de estas mejoras, se pretende que sea este mismo año. Lógicamente, si ustedes bien ven que ya la salida de León en las horas pico son largas filas, se pierden tiempos valiosos, de horas hombre, y lo que queremos es evitar precisamente eso. Y también hay que revisar con el municipio algunos otros proyectos que tengan en el lugar de aeropuerto. Como parte de este análisis, se contempla la terminación del Cuerpo Sur del Puente Vehicular o Milenio, que ayudará a desfogar con mayor rapidez el flujo vial. Automovilistas entrevistados señalan que es una buena idea que la ciudad tenga mayores opciones para generar movilidad en estos tramos de alta concentración. Pues que es muy necesario y que favorece la seguridad de las personas y también de los conductores. El funcionario comentó que esta obra quedará similar a la que se realizó sobre el libramiento norte en la vía rápida Bicentenario. Juan Galán, camarógrafo Daniel Zúñiga, Noticieros Televisa.